¡Buenos días mis queridos amigos! Los saluda nuevamente el ratón enmascarado. Y hoy vengo a contarles que dizque todavía con el efecto de la pandemia, muchos distribuidores arrastran créditos vencidos con mayoristas. Algunos de ellos se acercaron a negociar y aprovecharon estos meses que el peso ha tenido ventaja frente al dólar para abonar y liquidar deudas. Varios se han tenido que abrochar el cinturón, implementar medidas de ahorro y eficiencia, y diversificar sus fuentes de ingresos para encarar el compromiso. Otro día están en negociaciones con empresas especializadas en la compra y venta de cartera vencida, buscándoles ofrezcan alguna solución. Dios, ayúdanos. Ay, el viacrucis del deudor, un camino que nadie quisiera recorrer, pero que muchos terminan transitando por falta de educación, de planeación o de responsabilidad financiera. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchos olvidamos que el crédito es una herramienta, no un regalo, por lo que debemos emplearlo con inteligencia y prudencia. Antes de que nos cortemos las venas con el estado de cuenta bancario después de las compras del buen fin, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Te parece que somos ricos? Lo bueno. La organización y puesta a punto de la tercera reunión nacional Anadic MX 2023, que se realizará este fin de semana en Querétaro, Querétaro, en formato híbrido, presencial y en línea. Se espera la participación de más de 100 representantes del canal de distribución para debatir lo que viene para la industria en 2024. Lo malo. Las mujeres lideran empresas de sectores como Helltech, Fintech, Insurtech, Proptech y Edtech, aunque aún siguen sin superar a los hombres en el rol de líder emprendedor. Hey chicos, a una dama no se le trata así. De acuerdo con un informe de la Asociación de Emprendedores de México. Las mujeres representan el 41.4% del total de emprendedores en México. ¡Esto va a mano! Mientras que los hombres el 58.6% restante. Es decir, 4 de 10 empresas son fundadas por mujeres. Lo feo. El que con los pelos en la mula en la mano. No lo sé, le encanta decir cosas a las que no les entiendan. Anden algunos integradores y se nieguen a reconocer que no siempre proceden de la forma correcta en la presentación de servicios al sector público. Léase la publicación en el diario oficial de la federación de que fueron inhabilitados como proveedores del gobierno federal. Hasta aquí llegó mi participación de esta semana. Me retiro del aire, pero les recuerdo que regreso a la siguiente con más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!